Tú, 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 porque tú no quieres na', yo, 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 porque aquí me estoy muriendo Tú, 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 porque tú no quieres na', yo, 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 porque aquí me estoy muriendo A mí preguntaban que si me querían y me contestaran sí, sí, vida mía A mí preguntaban que si me querían y me contestaran sí, sí, vida mía No me quiere na', no me quiere na', no me quiere na', no me quiere na', no me quiere na' Por un sabor, de Luis, en su teclado Tú, 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 porque tú no quieres na', yo, 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 porque aquí me estoy muriendo Tú, 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 porque tú no quieres na', yo, 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 porque aquí me estoy muriendo A mí preguntaban que si me querían y me contestaran sí, sí, vida mía A mí preguntaban que si me querían y me contestaran sí, sí, vida mía No me quiere na', no me quiere na', no me quiere na', no me quiere na' Y seguimos, seguimos, seguimos con más temas Vamos a mandar algo sabrosito para que lo baile mi gente Para que lo disfrute toda la raza Allá en Santiago está Yutla Y todos los aceles de Rodes Y nos vamos rápidamente Algo sabrosito de Apache 16 se llama Mi negrita, mi negra mora dice Suéltala Y esto que lo baile Tengo una negra mora Un rato canta y un rato llora Es una negra africana De esas que roban la calma De esas que todos lo saben Como mi negra, negra africana Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Y dice Cuando la veo es enojada Entonces cuando está contenta Cuando la veo es contenta Entonces que está enojada Cuando la veo es contenta Entonces cuando está contenta Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Y esto se llama Saborcito Nada menos que En los dedos mágicos De Luis Junior Puevelo Puro sabor Tengo una negra mora Un rato canta y un rato llora Es una negra africana Es una negra africana De esas que roban la calma De esas que todos lo saben Como mi negra, negra africana Mi negra mora, mi negra mora Un rato canta y un rato llora Y sigue, 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 sigue La música recha Allá para toda mi gente hermosa Que se encuentra Allá en Carasol Para mi raza del furtillo Y para toda mi gente De Santiago de Estayutla Y nos vamos rápidamente Contra el tema De Apache 16 Esto suena bonito Y dice Mi negrita Suéltala Toda la tarde Pasaba una negrita El zarandeo Alegre y sabroso Cuando pasaba Los negritos Le gritaban Oye, mulata Me robaste el corazón Toda la tarde Pasaba una negrita El zarandeo En la igre y sabroso Cuando pasaba Los negritos Le gritaban Oye, mulata Me robaste el corazón Dime que sí, morena Dime que sí, mulata Dime que sí, sirena Dame tu amor Dime que sí, morena Dime que sí, mulata Dime que sí, sirena Dame tu amor Toda la tarde Pasaba una negrita El zarandeo Alegre y sabroso Cuando pasaba Los negritos Le gritaban Oye, mulata Me robaste el corazón Toda la tarde Pasaba una negrita El zarandeo Alegre y sabroso Cuando pasaba Los negritos Le gritaban Oye, mulata Me robaste el corazón Dime que sí, morena Dime que sí, mulata Dime que sí, sirena Dame tu amor Dime que sí, morena Dime que sí, mulata Dime que sí, sirena Dame tu amor Y nos fuimos Allá en Santiago Esta isla Allá para mi compadre Juanito García Ahí no va Ahí no me ha quedado Esto bonito tema Gracias por ver el video Gracias.